hola chicos como estan? en un nuevo video para el canal hoy estamos en 17 reyes pierdes 769 por ciento imposible y dice aqui para ver que no puedo ver bien dice aqui nivel dios videos graciosos y videos random ok vamos a empezar aqui esta el canal si quieren ir a buscarlo aqui esta el canal chaval s gameplay y este seria su canal con charel armado vamos a pero antes de eso si no le han dado a suscribirte ni a la campanita suscríbete y al lado de tal te estará saliendo una campanita por favor presionala y si la presionas eres una buena persona y te has hecho parte de este canal y si no han visto mi video anterior mi video anterior de free fire vayan a verlo porque fue mi primer video en mi canal cosa que tenia tiempo que no hacia y pues ya vamos a hacerlo pues vamos a empezar con el si te rias pierdes 769 por ciento imposible vamos allá vamos allá y 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 ignoramos una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral el 100%? si y 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